Muy bien, bueno, después vamos a seguir charlando. Vamos a charlar precisamente con la decana de la Facultad de Medicina, la doctora Analia Errecalde, que hace ya, bueno, muchas veces hablamos con ella, siempre es muy gentil con nosotros, y bueno, después de lo que se produjo en estas elecciones, estaría confirmada ya la consagración de Juan Basualdo como el nuevo decano de la Facultad. Vamos a ver si esto realmente es así. El gusto de saludarla. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un placer. Gracias por atendernos como siempre. No, por favor. Bueno, ya estaría finalmente definido el tema, porque bueno, hubo muchas idas y venidas, muchos cambios de noticias y demás. ¿Cómo ha quedado la situación? Mire, ayer fue el primer llamado, que según el estatuto tienen que estar los 16 consejeros sentados. Se espera una hora y si no se sientan los suplentes, se suspende a 48 horas. O sea que mañana sería el segundo llamado. Y bueno, mañana con que haya mayoría, pero que esté representado cada uno de los testamentos, se puede sesionar. Así que aunque faltara algún consejero, siempre y cuando no sea el que es único, no sé, el jefe de trabajos prácticos, se sesiona sin ningún problema. Y bueno, según las noticias, ya se habrían puesto de acuerdo la oposición para votar al doctor Basualdo como decano. O sea que mañana quedaría ya electo el doctor Juan Basualdo. Bien, o sea que ya, ¿después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo a cargo usted? Yo estuve cuatro años. Cuatro años. Exacto, estuve más como secretaria académica y después estos últimos cuatro años como decano. Ajá, ¿y qué balance hace después de...? Porque han sido años indudablemente muy moviditos, ¿no? Con un cambio de paradigma generalizado en las distintas facultades. Sí, ha sido a veces remar en dulce de leche, me imagino la frase, pero bueno, hay que aceptar que las cosas han ido cambiando, hemos quedado medio fuera de época en este momento en la universidad, y bueno, adaptarse a las nuevas épocas, la gente ha decidido un cambio en la facultad, y bueno, tratar de apoyar en todo lo que podamos, que la transición sea lo mejor posible, y bueno, y estar a disposición de las autoridades nuevas para lo que necesiten. En cuanto al balance de mi gestión, bueno, yo la verdad que ha sido un orgullo poder representar a mis docentes, que mis docentes hayan decidido que yo podía ser incluso la primer decana mujer. Ajá, ah, la primera, mirá vos, no sabías eso. La primer decana mujer en ochenta años. Ah, mirá vos. Este, y a pesar de las tremendas trabas que hemos tenido... O sea que esta diferenciación entre el hombre y la mujer la sintió muy de cerca, indudablemente. Sí. Sí, la verdad que sí. Sí. Y bueno, y creo que han pasado algunas cosas simplemente por el hecho de ser mujer, pero bueno, ya no tiene ningún sentido discutirlo eso, pero yo me voy tranquila de... Que sé que le di, yo lo que soy profesionalmente y parte de lo que soy personalmente se lo debo a esta cosa de estudio. ¿Cuál fue la batalla que no se pudo ganar? De todas las que seguramente tuvo que establecer en algún momento. Esa que quedó pendiente, que dijo, bueno, es una lástima que esto no lo haya podido cambiar a través de los cuatro. La más dura y que no puedo entender, que la política transforme a la gente en mediocre y no pueda ver los proyectos, fue el hospital universitario. Ah, mirá vos. No haber podido desarrollar para la ciudad un hospital universitario en lo que era el centro oncológico. Sí. ¿Dónde estuvo la traba ahí, en realidad? En todos lados. En todos. Estuvo en la universidad, estuvo en las autoridades políticas anteriores y presentes, y nadie entendió la magnitud que era para la ciudad y para la región ese proyecto. Ni hablar, aparte, ¿qué lugar, no? Y el lugar emblemático para los que vivimos en La Plata, sabemos lo que representa eso. Poder reeditarlo, pero además con la Facultad de Ciencias Médicas dentro. Bueno, eso la verdad que es una terrible frustración con la que me voy, pero fundamentalmente por eso, que la gente, el hecho de que la política, las ideologías se interpongan ante un proyecto de semejante magnitud. Eso no lo voy a poder entender nunca. Qué bárbaro. Y bueno, esa es mi gran frustración. Claro, porque es un bien común, ¿no? Esto no tendría que pasar por ninguna ideología, y aparte con las necesidades de salud que hay, ¿no? Pero, por supuesto, además esto trasciende a las facultades, que era un proyecto para todas las facultades, para la gente, para la región, un lugar... A ver, a nosotros nos pasa muchas veces que diga, mirá, tengo esto, un familiar con esto, ¿qué es lo mejor? Y muchas veces terminamos en Buenos Aires. Y los mejores hospitales hoy en la Argentina son universitarios, pero privados. Entonces, bueno, era la gran oportunidad y, bueno, peleamos ahí mucho, mucho, gastamos mucha energía, visitamos muchos despachos. Pero, bueno, nadie logró tomar ese tema en la magnitud que tenía. Y bueno, esa es mi gran frustración. El resto creo que más o menos lo sobrellevamos bien. Pero es un tema importante, ¿no? Porque, por un lado, uno puede hasta entender que ideológicamente, o tal vez por la impericia, ¿no? Ya tradicional en la política no se presta atención a cosas que los ciudadanos necesitamos que se les preste. Esto no pasa casi cotidianamente con un gobierno y con el otro, lamentablemente. Sí, con todos. Esto es así. Ahora, lo que a uno le llama la atención es que desde la propia universidad no se fortifique este reclamo, ¿no? ¿Por qué lo nuestro? Esa es la única respuesta que les puedo. O sea, celos. Sí, es la política, la ideología. Nosotros no podíamos tener un triunfo. Ellos pensaban que era un triunfo nuestro, seguramente. Entonces, nadie apoyó, salvo un par de decanos que más o menos se interesaron en el tema. Y el presidente en un principio, pero después, bueno, no nos podían dar este proyecto como si fuera nuestro. Una cosa... Por eso le digo que a veces la ideología o la política transforma a la gente en mediocre, ¿no? Por lo menos en conductas mediocres. Y qué considera que puede entregar el nuevo decano, digamos, no es de, digamos, tal vez de su rama, ¿no? Seguramente creo que ganó de la otra rama. Es opositor. Exactamente. De la línea opositora. De la línea opositora. Digo, en este caso, ¿qué considera que va a cambiar? ¿Para bien, para mal? No sé, su opinión al respecto, ¿no? Yo espero que los cambios sean para bien. Él va a tener más apoyo de las autoridades de la universidad, lo cual ya es un paso importante para hacer un mejor decanato. ¿Y por qué usted no? ¿Por qué no tuvo ese apoyo? Político. Político. ¿Pero cuál era la diferenciación? Y, mire, en general, en la universidad, usted lo ha visto en las últimas elecciones, ha habido problemas en muchas facultades. Sí, sí, sí. Lo que es raro que no haya una línea opositora en presidencia. Claro. Digamos, hace las dos últimas veces siempre hubo una oposición, y está bien, y se va a la votación, y bueno. Obvio, sí, sí. Pero el hecho de tener a todos alineados, bueno, es el proceso de socialización, ¿no? Claro, claro. Cuando alguien, todos tienen que estar todos los patitos en fila. Cuando alguno se corre, bueno, puede crear una situación complicada, y entonces arrastrar a otros. Y creo que es eso un poco lo que está pasando. Puede ser también porque usted por ahí fijó postura, y se puso firme en determinadas cuestiones, que por ahí cualquiera diría, bueno, no, en realidad está pateando el tablero y esto no nos conviene. Digo, este pensamiento tan mediocre, ¿no?, en realidad. Sí, 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 seguro. Pero bueno, el hecho de, por ejemplo, que yo no haya firmado un apoyo a Scioli, lo pagué, lo pagué. Claro, claro. A partir de ahí, casi prácticamente yo fui un... Mirá vos. Sí. Y ahora todos esos que a ustedes la empujaban a... ahora están todos con Vidal, me imagino. Eh, yo no lo sé, pero... Pero digo, suena así, ¿vio? Sí. Vamos a apoyar acá porque el río viene para ese lado, ahora cambió el río y vamos para el otro lado, ¿no? Pero seguramente, seguramente. Pero bueno, está bueno tener sus convicciones y está bien tomar su postura, por eso la felicito, si realmente sintió eso y no lo hizo, está muy bien. Y la verdad que yo creo en ese caso en particular, siempre cuando me llamaron de muchos medios y demás, yo digo, a ver, Analia Recalde, yo puedo opinar lo que sea y puedo firmar lo que quiera, pero decana de la facultad no. No. Claro. Yo estoy representando una institución, entonces hay cosas que no se pueden hacer. No se pueden hacer. Muchas veces hablamos de que lamentablemente el hecho de hacer ingresar tanta cantidad de alumnos y que prácticamente explote la facultad y no haya lugar para dar clases y se vayan los profesores en muchos casos, digo, esto va a recrudecer, imagina usted, que la política va a ser de puertas abiertas y que va a terminar provocando lo contrario a lo que usted quería. Sí, porque, bueno, yo he visto algunos compromisos que han tomado las futuras autoridades con los alumnos y demás y, bueno, se avecinan tiempos complicados en ese sentido. Pero, bueno, haremos lo que podamos. Este año, por ejemplo, ahora recién ya estaba reunida, estábamos organizando un práctico con los docentes, tenemos que volver al práctico quincenal porque ya en este momento tenemos alrededor de 80 alumnos por comisión y nosotros tenemos un lugar máximo para 50. Entonces, bueno, yo he escuchado a algunos de la gente de la oposición decir, no, pero era bárbaro cuando los alumnos escuchaban las clases en los pasillos. A mí no me parece bárbaro. Es más, nosotros hemos trabajado todos estos años para el confort de los docentes y los alumnos y que todos puedan tener su lugar y estar cómodamente instalados. Hace 15 años yo daba clases en los anfiteatros y a partir de septiembre pasaban las palomas volando por adentro del anfiteatro. Bueno, ahora tienen, ya desde hace unos años, que venimos trabajando en esto y, bueno, tienen aire abondicionado, tienen butacas, tienen un proyector multimedia, digamos. Creo que esa es la facultad que yo quiero. Si de eso hay para todos, fantástico, pero hoy no hay para todos, lugar físico, docentes. En mi cátedra este año tengo cuatro docentes menos, con renuncias o licencias. Y bueno, estamos muy complicados, ¿no? Va a seguir dando clases, obviamente, en su cátedra. Sí, vuelvo a la cátedra y, bueno, hasta que pueda. ¿Y por qué no? ¿Que considera que van a tomar represalias? No, obviamente que no. Sí, no, no, no. A esta altura ya, ¿no? Eso no lo puedo creer. Eso no lo puedo creer. Si no me avisa, porque sería el colmo, ya sea a esta altura de la vida, tenemos que andar cuidando lo que decimos, ¿no? Yo sé que lo tengo de amigo. No, ni hablar, ni hablar que sí, pero aparte, porque siempre fue muy... Usted es una persona que dice lo que siente y lo que piensa y tiene su manera de manejarse. A mí no me gustan las dobleces, ¿no? No me gustan los que dicen una cosa y después hacen otra. Aún estando no de acuerdo, ¿no? Porque hay cosas por las cuales uno puede o no estar de acuerdo, pero digo... Pero totalmente. Pero está muy bueno esto de querer mejorar al alumnado a través de que haya ediliciamente, en cantidad de profesores, algo adecuado, como corresponde. No que entren 10 millones de pibes para quedar bien con el decano de turno, o con la universidad, o con el partido político que fuera, a cambio de tener, después que entregar a la sociedad, médicos que no estén capacitados, ¿no? Sí, o chicos frustrados, porque ellos creen que son alumnos de medicina, y bueno, y no, la verdad que no están todavía a la altura de las circunstancias. Entonces pasan un año, dos años, tres años en primer año, algunos se van, otros, bueno, arrancan. Mire, yo escribí hace un mes más o menos un artículo en el diario, donde yo decía, a alguien le importa nuestro futuro. Claro. Porque en este caso en particular estamos hablando de educación y estamos hablando de salud. Ni hablar. Porque estamos formando médicos. Entonces, y yo veo que nadie, cuando hicieron el cambio de la ley de educación superior, y ahí quedó, y arréglense. Y entonces yo digo, no escuché, pero esto ya de hace años, no estoy hablando solamente de este gobierno, a ningún legislador, a ningún ministro de educación nacional o provincial, presentar un proyecto serio sobre educación. No, es increíble. Claro, el tema, claro, el tema todos los años son las paritarias, nada más. Entonces el sueldo y el paro, pero empecemos a trabajar en un proyecto de acá a futuro, porque de acá a 20 años, porque hay que empezar desde el primario. Pero ya nos vamos a conocer personalmente. Le mando un beso, un beso muy grande, este, para usted, para la familia, y bueno, el mensaje para toda la facultad. Ojalá, ojalá, realmente...